o para salir de aquí ya os digo. Voy a salir para el otro lado ahora. Voy a tener que dar ahora la vuelta para el otro lado. Me viene. Vete por donde viniste. Vete por donde viniste. Vete. 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 No veo ahora para donde voy a irme. Fuera del radar. Uy, mira. Vale, me quedan estas de acá. Creo que van a ser una de estas dos, pero bueno. Creo que este aquí está cerrado. Me acabo dejar cagar. Esta es su mamón. Vale, lo veo ahí el puntito a la esquina. Vale. 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 Es el mapa. Espércate. Veamos que se ha actualizado. Una poca cosa. Tras derecha... Llegó. Vamos a por delante. Largo. Largo. Ah, vale. Me acabo de atravesar la puerta entera. Oye, la puerta al cubil este. Adiós. ¿Por qué está haciendo...? Ah, vale. Oje entra, bajará por aquí, vendrá por acá y me está derrotando así. No, vuelve. ¿Vas a ir? Loco, mira despacio, pero no hace ruido, cabrón. ¿Vale? Oye, eh, 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 eh. Me cagre, ¿eh? ¿Qué? 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 A ver aquí. Sí, estaré aquí. Sí, estaré aquí, estaré aquí, estaré aquí. Sí, estaré aquí, estaré aquí, estaré aquí. Ahí viene, joder. ¡Velocidad! ¿Qué coño es esto? Me está yendo a velocidades ultrasonicas el puto bicho de lado a otro. Sí, me ha sonado discos. ¡Vamos! 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 ameda ya, bebé daily! Hay que estar por aquí por la zona de aquí la tengo que coger y volver por donde vine venga ya ¡Oh, there! A ver, como nos acompañamos. Uh, te he visto, te he visto, te he visto. No sé, eh, vale, juego. Tengo que hacer un emisor de sonido y vaslo para otro lado. ¡Oh, mierda! El cubo también me saca. A ver... ¡Ah, claro! Me saca el cubo, que es un favorito de aquí dentro. ¡Ay, qué jodido lo tengo esto! A ver... ¡Vamos a darle! A ver... Veo a fondo... Aprovechamos y nos metemos para aquí. A ver... A ver... ¡Vale! Vale... No sé si es por conductos o por qué coño va a ser, pero va a ir para acá. ¿Cuándo optas? ¿Dónde entro? Luego para la derecha, ah si está bien fondo, a ver zorra, alábrate. ¿Cuándo optas? Lárgate. Vete a tocar los juegos a otro. ¿Cuándo optas? No me jodas. No me jodas. Vamos a tener la fiesta en paz. Vale. No me jodas. 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 Yo tengo que recorrer. No ya tengo que ir a la derecha. ¿Cómo no? No, yo te voy a ir para largo Espera, querida Ahora voy a hacer el camino al revés ¿Cómo no? ¡Suscríbete! ¡Várate! hush hush ¡Ah! ¡La fula! Vale, se fue. Vale, vamos a guardar y aquí ya lo voy a dejar porque el corazón no me da más. Vale. Sí. Bueno chicos, hasta aquí este capítulo de Alien Isolation. Ya continuaré desde aquí el próximo día y la patata no me puede más. Así que ya sabéis, darle like, comentar, competir si os ha gustado y... Hasta el siguiente vídeo. Espero. ¡Chao!